Hola, gente. Bueno, ya estamos aquí. Bueno, ya estamos aquí. Bueno, ya estamos aquí. Vamos a ver si cogemos... A ver si cogemos esta galería. Bueno, nos la subimos para arriba que vamos a ver si tenemos que buscar... Aunque tengamos eso, pero tenemos que buscar... Carni. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, hey! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 he conseguido el lápiz lazuli que no tenía mira qué raro es y 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 en el próximo capítulo seguiremos vamos seguiremos más picando todavía porque no podemos así que bueno suscribiros al canal le dais like y nos vemos en el siguiente episodio un saludo para todos